¿Se extiende la cuarentena hasta junio? Corren enfermero por discriminación. ¿Por qué suben los precios en los mercados locales? ¿Saldrías por una rebanada de pizza en medio de la pandemia? El trueque está de regreso. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. Durante la semana pasada estuvo en duda si la cuarentena podría concluir en junio o incluso hasta agosto, ya que el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto sobre el Plan Económico donde se señala que hasta el 1 de agosto se aplicaría la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia. Se aclaró que estos términos solo aplican para la población en riesgo, es decir, adultos mayores y enfermos que deban ausentarse de sus trabajos con goce de sueldo mientras esté vigente la emergencia sanitaria, incluyendo al Poder Ejecutivo Federal. Organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. El resto de los mortales tenemos posibilidades de volver a la rutina a partir del 1 de junio, pero seguimos esperando las noticias de las autoridades. ¿Cuál es tu situación actual? Déjanos tu comentario. Ante el COVID-19, personal del sector salud ha sufrido algún tipo de discriminación por parte de la ciudadanía por creer que son un foco de infección del nuevo virus. De agresiones físicas y verbales, los daños van subiendo de nivel, como es el caso de Iván Portillo Araujo, un joven enfermero del sanatorio de San Francisco en Hermosillo, quien denunció que su casera lo corrió del departamento por temor a que éste lo contagiara de COVID-19. ¿Qué opinas? Deja tu comentario. La central de abasto se ha convertido en un foco de infección por el coronavirus, lo que ha propiciado que comerciantes cierren sus bodegas. Estas acciones han causado el desabasto de mercancías en los mercados locales que comienzan a quedarse sin productos para vender y atender la demanda alimenticia de la población en medio de la emergencia sanitaria. Como efecto secundario ante la baja de productos, algunos negocios locales han comenzado a aumentar el precio de la canasta básica. Además, esta situación provoca desempleo ante los productos que ya no pueden transportarse. ¿En tu comunidad ya subieron los precios? La sociedad mexicana se niega a respetar las reglas de contingencia, todo por una rebanada de pizza y una cerveza. Así como lo escuchan, personas sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia se forman para comprar pizzas y los amantes de la cerveza hicieron largas filas para comprar bebidas alcohólicas en centros comerciales. Uno de los casos más criticados fue el de Culiacán, Sinaloa, ya que dicha ciudad es una de las que se registran más casos de coronavirus y defunciones a nivel nacional. Sin embargo, los habitantes hicieron largas filas en comercios sin respetar la sana distancia. Para salir a la calle, vean las colas, nomás irán. Dios nos cuide en 15 días el contagio que va a haber en esta ciudad. Dios mío, ir a las colas para una pastelería, abarrotado, su sana distancia desapareció de Culiacán. Ante la emergencia sanitaria y el quédate en casa, diferentes comerciantes se han visto afectados por la disminución de sus ventas y buscan obtener recursos para vivir día con día. Es el caso de los artesanos de la Ciudad de México, quienes han retomado el trueque como una medida de abastecimiento de recursos. Los artesanos están cambiando sus productos por despensas en el Zócalo de la ciudad. Otro caso es el de los floristas, comerciantes que al no pertenecer a productos esenciales han tenido que cerrar sus negocios poniendo en vulnerabilidad a sus empleados. Ante esta crisis, dueños de florerías comenzaron a realizar trueques de ramos a cambios de despensas, ya que su producto tiene un periodo de vida corto y de no venderse solo significaría pérdidas de recursos. ¿Conoces más iniciativas de trueque? Compártela en los comentarios. Ponte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción.